Hola que tal amigos de Motomoteros, como todos los lunes, miércoles y viernes 8pm subimos un nuevo video quieres poner la cámara en el mentón del casco y no sabes como, no sabes que dispositivo de pronto comprar no sabes que adaptador le sirve mejor para que el audio se escuche de la mejor manera o posiblemente no sabes que configuración usar para ya sea grabar un recorrido o grabarte a ti mismo eso y muchas más cositas hoy en el video, vean pues no sabes cuál es la mejor manera de poner la cámara en el frente, con eso el espectador se mete en la película como si estuviera rodando, hay tres formas que se los quiero explicar, uno es ponerle estos amarres estos de pronto estos velcros que yo en mi tiempo fabrique, yo en ese tiempo tenía este array y si se dan cuenta en la parte frontal no me da para ponerle un sticker, un adhesivo tanto así pues porque obviamente interfere con el ducto de aire lo que yo hacía en este caso era hacer estas tiritas las cuales abrazaban todo el mentón obviamente no se cerraba muy bien el casco y en ese tiempo tenían la gopro 4 la black igual eso es para todas las cámaras desde que tengan esta puertica con dos aberturas lo que yo hacía era engancharla y sin micrófono ni nada hablaba duro y quedaba perfecta buena, recomendable, obviamente de pronto la falla era que no se cerraba bien el visor pero de resto muy segura no vibraba, muy recomendada en otros casos venden este dispositivo, de hecho yo aquí en la caja de comentarios voy a poner de pronto como donde los pueden conseguir, este dispositivo es muy bueno de hecho tiene esto como en gomita para que no se deslice ya viene con el adaptador para que usted tan solo le meta la zapata y ya quede grabando lo maluquito de pronto que a mí se me hizo personalmente es que venía en color azul cosa que pueda que llame mucho la atención, es buena pero personalmente a mí no me gusta mucho que llame la atención en la frente o sea al frente del casco y aún más si no tiene el casco uno como con visos azules y lo otro es que está agarradita como con unos, no sé, unos caimancitos y en determinado caso suele como lastimar esta cintica pienso yo que pueda que la debilite tanto así que la rompa y pues en algún caso pues ya se va a ver feo o la otra es que esto sí hay que apretarlo demasiado o sea muy bien apretado para que no empiece a vibrar eso sería como el contra pero obviamente si usted no se dedica 100% a esto y eventualmente quiere ponerlo muy muy bueno, muy recomendado actualmente lo que estoy utilizando en este casco si se dan cuenta es un caver acá me da la opción para ponerle un adhesivo tal cual, un adhesivo, un 3M, los que venden GoPro, los que venden cualquier marca posiblemente no toque toda la superficie pero lo que voy es que yo lo apoyo con una pitica con una cabulla, con algo que lo amarre porque uno nunca está excepto a que se caiga y pues obviamente no quiero perder la cámara lo más seguro y posiblemente costoso sería hacerle una adaptación esta se la hicimos en fibra de carbono pero posiblemente puede que cueste lo mismo que la GoPro 4 entonces digamos que es una adaptación chévere gomela, muy muy linda si se dan cuenta pero de una u otra manera se le sube demasiado los costos para que lo tengan en cuenta listo, esas serían como las cuatro opciones que les recomiendo para ubicar la cámara al frente vamos con la segunda parte que sería el audio el audio por lo general cuando yo inicie en la GoPro 4 GoPro 3 eso no importa por lo general esta carcasa me ayudó demasiado porque le da perfecto para que usted le hable dentro del casco y por lo general todos los cascos siempre tienen un ducto de ventilación en la parte frontal tanto así que usted puede hablarlo un poquito más duro y lo más de bien en algunos casos cuando usted ya sube de cilindrada o cuando su moto tiene una cúpula muy grande o de pronto una cúpula que le da el aire justo en la boca posiblemente si puede dificultar el audio tanto así que esto es solo disponible de pronto para los intercomunicadores Senna, Senna y GoPro se unieron y sacaron este adaptador de hecho aquí se los voy a dejar en la caja de comentarios como para que lo vean este adaptador le da la señal para que la GoPro tome por Bluetooth en cuanto al video siempre va a quedar con la calidad de GoPro pero en cuanto al audio va a quedar con la calidad del intercomunicador listo que lo que viene del paquete viene digamos que el adaptador tal cual acá lo ponemos viene aquí como un no sé como un bracito para que de pronto también cargue y te refierran los datos lo pones y viene adicional esta carcasa que es un poquito grande pero es muy segura para que usted guarde todo todo el mamotrete que siempre es grandecito y lo pueda portar pues en su cámara lo quiere poner en cualquier lado pero digamos que la única limitación es que si lo pones ya muy lejos o de pronto no sé atravesando una pared o algo así obviamente la señal de Bluetooth se va a debilitar y no se va a escuchar muy bien pero es muy muy bueno yo creería y esperaría que alguna vez hagan esta misma unión en la 8 y sería la solución para la gente que de pronto vive eso que sería el motoblog listo sería la versión número 2 otra que también la pueden hacer es que ellos venden un adaptador es que si se dan cuenta que no hay entrada para micrófono y no importa que usted le compre el adaptador chino siempre va a servir ahora bien eso no pasa con la GoPro 8 es más de la GoPro 5 a la GoPro 8 actualmente usted tiene que comprarle el adaptador que si o si tiene que ser original porque si compra uno chileado que sea parecido no le va a servir tiene que decir GoPro y tiene que costar ahí se los puse siempre es un poquito costoso de pronto si es mamotrete yo ahorita que hago videos pues con un casco que es muy hermético muy cerradito no me da la opción de ponerle este adaptador como muy cerquita además que este cable tampoco es que quede mucho mucho no sé mucha flexibilidad listo esto si o si lo tienen que comprar adicional de eso tienen que comprar un micrófono yo compré un micrófono de solapa pero digamos lo que yo hacía y en lo que yo pecaba es que yo compraba un micrófono de solapa si se da cuenta pues se pone en la solapa y el rango de audio digamos que siempre es amplio si usted le pone el micrófono muy cerca a la boca hacia un lado de la boca se va a escuchar muy muy explotado lo que yo hice personalmente fue coger el micrófono forrarlo en papel en toallitas absorbentes papel higiénico en el caso por ahí unas sin mentirle unas ocho capitas con cintica y lo guardé y no lo guardé digamos que muy cerquita a la boca a la boca sino guardé muy escondido no tan escondido porque en algún caso pueda que también se penetre o bueno se cuele el sonido exterior ni tampoco muy en la cabeza porque puede incomodar en algunas veces pero si se dan cuenta cuando usted se pone un casco cualquier sonido suena un montón entonces digamos que tiene una acústica no perfecta pero si tiene una acústica ni la berraca en donde es evidente que si o si tiene que usted guardar muy bien el micrófono listo eso aplica con los micrófonos yo en este caso estoy utilizando un boya que se llama así listo vamos con el otro tip bueno yo en la GoPro 4 utilizo la configuración siempre la he utilizado para todos siempre digamos que yo utilice esta cámara fue más como para motoblocks y utilizo 1080 en cuanto a resolución super view para que se vea amplio 30 fotogramas que no se vea tampoco tan fluido 30 fotogramas está más que bien además que carga lo más de bien y eso es lo que yo utilizo digamos que si con la GoPro 8 tengo como dos configuraciones acá es más acá me permite de pronto como buscar la configuración perfecta yo la tengo siempre para que se prende como montada la tengo aquí escrita ojalá se vea ojalá se vea y lo que hago es 1080 30 fotogramas en super view cuando de pronto ven los los programas o de pronto el selfie cuando yo me estoy grabando que serían los en que problemas tiene lo grabo a 1080 a 30 pero lineal lo lineal es que toma este mismo ángulo de pronto que tiene el celular y no lo abre tanto como si fuera una GoPro listo eso es lo que yo utilizo y realmente no utilizo nada de 2K nada de 4K porque a la hora de que yo vaya a renderizar mi internet no es muy bueno mi computador pueda que sea muy bueno pero no le saco mucho el juego entonces digamos que esa es la configuración perfecta 1080 está más que bien para que usted suba los videos en YouTube listo y por último y no menos importante en que formato yo renderizo yo normalmente renderizo para YouTube y toda la vida lo he hecho así en WMB ese sería como el formato que yo utilizo para editar o para si para renderizar en mi computador que es Windows cuando posiblemente me entregan o me piden un video de mucha más calidad lo que utilizo es .MOV ese sería el otro formato que de pronto recomiendo no siendo más muchas gracias de verdad por ver este videito muy cortico espero que sea obviamente de mucho entendimiento y que usted le saque el provecho si de pronto tiene preguntas déjenla aquí en la caja de comentarios con mayor gusto voy a responderla siempre vea y obviamente si de pronto usted no sé ve a algún amigo que está flojo en poner la cámara o en donde ubicarla o en donde comprar tal cosita me escriben que con mucho gusto yo les voy a responder parceros muchas gracias pendientes del próximo video es más el viernes se viene CFMoto para que estén muy pendientes perros chao chao chau